por qué quieren inundar a colombia con médicos cubanos y venezolanos por eduardo mackenzie en julio de 2016 el presidente juan manuel santos intentó hacer entrar a colombia 500 militantes extranjeros de 14 países incluyendo 50 cubanos con la disculpa de que ellos vendrían a verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz con las farc como si la entrada de militantes extranjeros a colombia fuera la cosa más legal y normal del mundo y la más útil para estabilizar su vergonzosa capitulación ante las farc santos junto con el apoyo de jan arnaur jefe de la misión de verificación de naciones unidas en colombia por fortuna ese proyecto fracasó el expresidente y en ese entonces senador álvaro uribe y algunos parlamentarios del centro democrático rechazaron esa pretendida decisión del señor santos y de jan arnaur yo fui de los que escribió artículos de fondo contra esa entrada de tropas extranjeras el presidente gustavo petro intenta hacer algo parecido ahora tengo la impresión de que la declaración de este 13 de mayo falsamente ingenua de la senadora comunista clara lópez obregón del pacto histórico debe ser el comienzo de la ambientación mediática de una operación similar a la de santos para dejar entrar a colombia militares y agentes extranjeros disfrazados de médicos exportables cubanos y venezolanos clara lópez dice que colombia ha recibido solicitudes no dice quién ni cuándo de convalidar títulos de los médicos cubanos y venezolanos para que puedan ejercer en nuestro país ella no da cifras de cuántos médicos de esos dos países quieren entrar a colombia para ocuparse en los colombianos y de qué manera eso afectaría a los galenos colombianos que ejercen en colombia la prensa se ha ocupado poco de tan opaco anuncio de la senadora petrista sin embargo esa iniciativa lanzada probablemente por la Habana reable el tema de los médicos exportables de cuba y del desastre social que ello causa en cuba la burocracia cubana se lucra de manera escandalosa e inmoral con esa exportación de médicos algunos no son más que espías militares y agitadores castristas disfrazados de médicos mientras que la población cubana está cada vez peor de salud por falta de médicos técnicos y científicos y por la penuria de medicamentos la habana se roba entre 75% y un 90% de los salarios en divisas de esos médicos por eso ellos son llamados médicos esclavos lo dice la misma onu y la ong americana human life watch colaborar con ese mal épico programa de médicos comunitarios dejar entrar personal embarcado en programas arreglados en esas condiciones por dos dictadoras criminales para enviarlos a las comunidades más pobres del país es colaborar con un sistema esclavista moderno peligroso para la seguridad de colombia y humillante para los médicos colombianos ese anuncio de clara lópez respaldado según ella por el senador petrista robert dasa guevara quien fue acusado por las autoridades en 2020 de ser parte del ejército de liberación nacional el n confirma que la reforma del gobierno de petro son operaciones perversas destinadas a realizar robos masivos del presupuesto nacional colombiano y que todos los ministerios están siendo saqueados significa además que los dineros de la salud en colombia podrían ir a parar masivamente a cuba para pagar deudas políticas de petro con esas dos dictadoras aceptar que colombia deje entrar los médicos esclavos de cuba y de venezuela para que estos agudicen más la crisis provocada por petro a los servicios de salud y hospitalarios de colombia sería capitular ante esas dictaduras que le han hecho tanto daño a colombia